El día que yo me muera Quiero que me pongan flores El día que yo me muera Quiero que me pongan flores Yo quiero que me despidan Con un toque de tambores Yo quiero que me despidan Con un toque de tambores Que suene el compás El guaguancó Y el quinto también Y el tumbaó Pero que veis tan poco Con un toque de tambores Y suene con fe Mucho, mucho guaguancó Cuando vaya de un peco Con un lopo a otro y le Tráeme mucho guaguancó Y también aguanile Y también aguanile Aguanile, aguanile May, may Aguanile, aguanile May, may El día que yo me muera Quiero que lo sepa usted No se pierda del velorio Pa' que goce del bebé Que allí va a haber Aguanile, aguanile May, may Aguanile, aguanile May, may Yo soy hijo de chango Y su hija yema ya Ven pa' que goce la rumba Que la fiesta va a empezar Para gozar Aguanile, aguanile May, may Aguanile, aguanile May, may Oye Lo quiero Aguanile, aguanile May, may Aguanile, aguanile Aguanile, aguanile May, may Aguanile, aguanile Que grita ven a gozar Mira que la vida es corta Vamos a bailar Que la vida es corta Eres un dedo Aguanile, aguanile May, may Aguanile, aguanile May, may Tsk, que la vida es corta With el Aguaneile Agueneile Gracias por ver el video.